Una vez más el escándalo protagonizado por Frida Sofía, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán acapara los medios de comunicación. Hace unos momentos un programa de televisión mostró unas imágenes donde claramente podemos ver una arremetida física que le hicieron a Frida Sofía. Parece ser que todo eso se lo hizo Alejandra Guzmán, su propia madre. Hace aproximadamente dos años el maquillista de Alejandra Guzmán, Octavio Torres, reveló que él había presenciado un encuentro físico entre la cantante y Frida Sofía. En su momento se había mencionado que este era el motivo por el cual ambas estaban distanciadas. Ahora, según el presentador Juan Manuel Cortés, esta arremetida sí fue la causa de su distanciamiento, pero las cosas al parecer ocurrieron de otra manera. Durante años y años Alejandra Guzmán y Frida Sofía han estado distanciadas, y todo el tiempo aseguran que quieren reconciliarse, pero ninguna da el primer paso. Parece ser que la arremetida física sucedió en Las Vegas, y esa arremetida fue tan fuerte que Alejandra decidió darle el departamento donde actualmente está viviendo Frida. Pero antes de que nos adelantemos a las cosas, déjame te cuento la versión de Octavio Torres. Él cuenta que mientras la cantante y Frida Sofía estaban en una cena en compañía con una amiga de Alejandra, parece ser que Frida Sofía comenzó a arremeter verbalmente a la amiga de Alejandra. Entonces la cantante se mete, y al intentar controlar la situación, le fue mucho más mal. La modelo se puso como Hulk y comenzó a arremeter físicamente en contra de su mamá. Ahora, Juan Manuel Cortés asegura que fuentes cercanas, tanto a él como a Octavio Torres, contaron que la situación fue diferente. Hay una fotografía de esa noche. Ambas están en un restaurante, cargando una botella de sake. De repente se dan cuenta de que esa bebida tan solo costaba 2.000 dólares. Entonces Frida Sofía le dice a su mamá, oye, ¿por qué mejor no me das ese dinero a mí? Como que en ese momento tal vez Frida Sofía pensó, ¿cómo es posible que te vayas a gastar tanto dinero? En una bebida de alto grado etílico, en vez de que se lo des a tu hija. La cosa fue que esas palabras llevaron a otras más fuertes y así. Hasta que en un momento Frida Sofía arremetió en contra de Alejandra. Y la amiga de la cantante que estaba con ellas intentó separarlas. Todo eso pasó dentro del restaurante. Pero por supuesto la arremetida no acabó ahí. El encuentro se lo llevaron hasta la camioneta. Juan Manuel Cortés cuenta que en ese momento Alejandra Guzmán tomó la decisión de que Frida Sofía se fuera en avión a la siguiente locación de su gira, que continuaría en los Estados Unidos. El siguiente punto era Los Ángeles. Alejandra tomó esta decisión para que pudieran tomar algo de distancia y Frida se relajara un poco. Pero, oh sorpresa, no sucedió así. En las cuatro horas que duró el viaje, Alejandra Guzmán tuvo que aguantar los constantes jaloneos de cabello y arremetidas verbales por parte de su hija, que iba en el asiento de atrás. Parece ser que a Frida Sofía no le agradó mucho que Alejandra Guzmán tuviera un asiento más adelante que ella. A final de cuentas platican que Alejandra Guzmán también intentó hacerle lo mismo a Frida, pero no tuvo éxito. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.